Hola, soy Alberto de la Rocha y quería hablaros brevemente de mi novela Aquellos Muchachos, que saldrá en la editorial de García Gutenberg el próximo 10 de mayo. Aquellos Muchachos narra la historia de Esteban Walter, que es considerado el gran director de orquesta español de todos los tiempos, en la ficción, y que vio arruinado el final de su vida por un enorme escándalo. Lo que pasa es que esta novela tiene la particularidad de que quien nos la cuenta no es el propio Walter, ni un narrador en tercera persona, sino el que ha sido su secretario personal en los últimos años, Fernando. Fernando entró a trabajar como chofer para Walter, de hecho él es un simple mecánico que estudió formación profesional, y luego digamos que fue ascendiendo. Entonces esta mirada de Fernando me permite una perspectiva muy contrastante de ese mundo de la alta cultura, en este caso de la música clásica, que en ocasiones es un tanto elitista. Pero al final Fernando fue el que vivió más de cerca ese periodo final de la vida de Walter y también el escándalo. Entonces él también en cierto modo se siente corresponsable del escándalo, se siente culpable, y será de esa culpa de donde él saque energía para contarnos la historia. Así que Aquellos muchachos es una novela sobre la culpa, pero también sobre esa tergiversación que hacemos en ocasiones del pasado a través de la memoria. Pues nada más, espero que os guste y un saludo.